San Miguel San Miguel San Miguel Vence a los ven Cielo y tierra proclaman la voz Dios con los que contrae Dios con los que contrae Vigilas con llameante espada Las puertas del Ede Protégete el malo enemigo Hasta el pueblo también San Miguel San Miguel San Miguel Vence a los ven Cielo y tierra proclaman la voz Dios con los que contrae Dios con los que contrae Al alma das consuelo y fuerza contra la tentación Tu nombre pone en fuga al que es soberbio y engañador San Miguel San Miguel San Miguel Vence a los ven Cielo y tierra proclaman la voz Dios con los que contrae 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 Y hay custodio en San Miguel San Miguel, quien como Dios San Miguel, vence a los de él Cielo y tierra proclama una voz Dios con los que contrae Dios con los que contrae Comandas con gran valentía La hueste celestial Con el favor divino vences Alarmada infernal San Miguel, quien como Dios San Miguel, vence a los de él Cielo y tierra proclama una voz Dios con los que contrae Dios con los que contrae Vienes en auxilio del que suplica libertad De la influencia del demonio Ayudas a expulsar San Miguel, quien como Dios San Miguel, vence a los de él Cielo y tierra proclama una voz Dios con los que contrae Dios con los que contrae Dios con los que contrae Anunciaste a los pastores Nació el Redentor Gloria al Señor de cielo y tierra Y al hombre paz y amor San Miguel, quien como Dios San Miguel, vence a los de él Cielo y tierra proclama una voz Dios con los que contrae Dios con los que contrae Conduces al alma cristiana Al puerto de salvación Del purgatorio a la gloria Dios con los que contrae Tú eres valedor San Miguel, quien como Dios San Miguel, vence a los de él San Miguel, vence a los de él Cielo y tierra proclama una voz Dios con los que contrae 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 San Miguel, vence a los de él Guardián de la santa iglesia San Miguel, vence a los de él San Miguel, vence a los de él Dios con los que contrae 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 Amén.